señal directa diputada, si existe la iniciativa a ver, la verdad es que quiero aprovechar esta oportunidad que me están dando a través de este importante medio de comunicación para justamente aclarar que no me refiero a la reforma integral que acaban de comentar ustedes en la nota yo me refiero a que durante este tiempo como presidenta de la comisión por supuesto que se han acercado a mi trabajadores algunos sindicatos con los que hemos trabajado y platicado sobre algunas cosas pero sobre todo sobre la ampliación de derechos para las y los trabajadores del estado de Jalisco, o sea nada tiene que ver con lo que se comentó de extender la edad para la jubilación y mucho menos y si comentar en este espacio pues que estamos en la misma sintonía, de haber una reforma integral como se comenta pues solamente será con las y los trabajadores y por otro lado pues decir que mi forma de trabajar durante toda mi trayectoria, pues tú me conoces siempre ha sido de puertas abiertas de parlamento abierto, de construir de dialogar y que por supuesto que de ninguna manera sucedería ninguna reforma, no lo platicamos con las y los trabajadores pero sobre todo si sus propuestas no vienen de ellos a ver diputada, a ver si no una reforma integral pero si hay propuestas ya en concreto y avanzadas porque lo dicho por usted diputada en concreto si dice que esta visión que tiene el director de pensiones para el futuro de todo lo que viene se vea traducido en una reforma de ley que está ya lista y preparada para poder ser presentada ¿qué es lo que sí está lista y preparada? Bueno, la realidad es que como lo comento pues el espíritu y el trabajo de este gobierno siempre ha buscado poner al centro a las y los trabajadores el no patear el balón a otra administración sino entrarle dura y decididamente para garantizar los derechos y que pensiones tenga vida digo es lo que se ha dicho por el director Héctor Pizano lo que ha dicho reiterado el gobernador del estado que es un compromiso sacar adelante al IPEJAN y por supuesto que lo que se arrancaba ese día pues es pues un parlamento abierto convocado por la CUPOPO donde podamos reunirnos con todos los sindicatos con los representantes con los trabajadores para construir en caso de que se necesite pues esta reforma integral a lo que yo me refería pues es justamente en algunas modificaciones que han llegado a mi oficina pero que solamente tienen que ver con la igualdad de género con bonos de permanencia con generar mejores condiciones para los créditos y bueno sí le quiero decir a todas las y los trabajadores que tienen todo mi compromiso para generar en su caso si es que así se requiere una propuesta que ayude a todas las y los trabajadores a los servidores públicos ¿no? que es lo que hemos venido haciendo durante todos estos meses ahorita pero lo que preocupa a los trabajadores digo usted ya menciona algunos puntos de seguramente inquietudes que ha recibido en lo particular pero la verdadera preocupación tiene que ver con que YPJAL tenga viabilidad a futuro que no represente una carga para el erario y que tampoco deje pues ahora sí que disculpe el término pero chiflando en la loma a quienes en su momento ya tengan también el derecho de jubilarse y de recibir una pensión lo más digna que resulte posible sin el riesgo de que este instituto se quede sin dinero por lo tanto la iniciativa que estarían esperando tiene que ver con esto ¿nada hay entonces ahí al respecto? No, por supuesto que no y sí me encantaría y quiero dejar muy clara la postura de nuestra bancada en el Congreso y por supuesto de la del Gobernador que ninguna reforma se constituirá sin las y los trabajadores que no tiene que ver con esto y lo mencioné ahí mismo en ese video pero solamente pusieron una parte y tiene que ver con todas estas inquietudes que más bien llegar a mi oficina ¿no? mejorar las condiciones de los créditos el tema del bono de permanencia el tema también de la pensión por viudés ¿no? que deriva de un derecho adquirido conforme a la anterior ley y que especifica que cuando el beneficiario sea varón prevalecen estos actos de inequidad y discriminación pues se condiciona que este sea mayor de 65 años y que este dependiera económicamente de su cónyuge o con su vina ¿no? entonces lo que se busca o alguna es un proyecto simplemente de iniciativa que se corrige estableciendo un transitorio que evita hacer ese tipo de condicionamientos ¿no? al contrario lo que yo mencionaba es que se sigue trabajando y se busca como este gobierno le da viabilidad financiera a pensiones justamente para proteger a las y los trabajadores diputada pues es que usted si dijo que existe una reforma de ley que ya está lista y preparada y por eso encendió los focos de los sindicatos somos muy eficientes y escuchamos las inquietudes y tenemos una propuesta ¿no? sin embargo no es la propuesta integral a la que se refieren y como la han estado tratando de manejar digo yo si quiero dar esta certeza a todos los servidores públicos de nuestro estado de que lo que vamos a buscar en este gobierno justamente y en el legislativo es dar viabilidad financiera que pues obviamente así como lo mencionas ¿no? que no se queden chiflando en la loma y que vamos a trabajar en parlamento abierto van a arrancar las mesas de discusión de diálogo de construcción y que eso prevalecerá como ha prevalecido en todas las reformas de ley que han sucedido a través de mi comisión y que seguiremos ahí escuchándoles trabajando de la mano con ellos la semana pasada me reuní con algunos sindicatos hemos estado recibiendo en particular algunos trabajadores en específico que me han pedido cita y que mis oficinas están de puertas abiertas para seguir trabajando con ellos escuchando y seguir colaborando no en esta gran visión que se tiene de no patear el balón a la siguiente administración sino como lo ha dicho el gobernador muy fuertemente que tenemos que entrar a respetar a pensiones y seguir trabajando en esta ruta que se ha hecho muy bien destaco el trabajo del director del IPEJ Héctor Pizano por todo lo que se ha hecho y que seguiremos haciendo lo que nos toca en el legislativo si es que se requiere como tal una reforma integral donde construiremos con la gente por lo pronto diputada si lo que dijo no es lo que usted quería decir nos gustaría así conocer por lo menos su postura personal en torno a algunos de los temas que inquietan en este momento a los servidores a los trabajadores al servicio del estado por ejemplo se habla de que entre las posibilidades se encuentra aumentar la edad para pensionarse aumentarla a los 70 años la postura de Gabriela Cárdenas por supuesto que no totalmente en contra aumentar la aportación por supuesto que no al contrario al contrario ¿cómo? ¿cómo se haría para que sea viable sin aumentar las aportaciones? tendremos que encontrar los mecanismos de la mano de los trabajadores pero si escuchan el audio completo justamente menciono las cosas sobre las cuales tenemos una propuesta de reforma no es que no dijera lo que quería decir lo dije muy claramente y que estas reformas o propuestas de iniciativa que yo tengo pues vienen de la gente y de los trabajadores y que por supuesto se sumarán a las mesas de discusión que están por suceder que se han propiciado ya en el congreso y que es lo que vamos a estar trabajando en los próximos días ¿qué propuestas en específico si tiene Gabriela Cárdenas? pues son las que llegaron a mi oficina como documento el bono de permanencia el poder de trabajar en las aportaciones que se hacen la pensión por viudés que se acabo de mencionar el que puedan recuperar algunas personas que han retirado de sus fondos por alguna condición o situación que puedan reintegrarlos y bueno pues la idea sería trabajar también en todo lo que pueda suceder en lo futuro y preparar una reforma integral si es que así os lo refieren las y los trabajadores ¿sí? sí quiero ser muy reiterativa en esto para aclararlo y que no tengan duda que no están en la mesa estas discusiones que se comentan que es totalmente falso y que la postura de la bancada seguirá siendo como siempre constituye de la mano de la ciudadanía y en este caso en específico de lo más importante que tenemos en el Estado que son sus trabajadores bueno pues habremos de mantenernos entonces al pendiente de lo que sí se tenga en propuesta pero por lo pronto entonces sigue vigente lo dicho por el gobernador y por el titular del IPEJAL que antes atender lo que refieran las organizaciones por supuesto primero lo que refieran las y los trabajadores los representantes de los trabajadores y que seguiremos de puertas abiertas para construir con ellas y con ellos y que pues estén al pendiente de las mesas que van a suceder ahí en el Congreso del Estado que aquí estaremos pues dispuestos siempre a atender la llamada y a compartir información y sí reiterarle a las y los trabajadores que tengan la certeza que ningún paso que se dé y que eso fuera el caso será en contra de sus derechos laborales al contrario tenemos que seguir trabajando hacia la igualdad hacia la justicia hacia que tengan mejores condiciones laborales y eso es lo que en lo que cree Gabriela Cárdenas pero también en la bancada naranja y por supuesto la postura del gobernador que con los hechos ha demostrado claramente que obras son amores y que ahí estaremos trabajando de la mano de las y los trabajadores Diputada pues estas propuestas que usted sí tiene ya por lo menos ya presénteselas a las organizaciones porque así les dejó un poquito inquietas claro ya se las he presentado a alguno de ellos y las puertas están abiertas pero pues ahora ya que se ha instalado de forma oficial y parlamento abierto pues estaremos ahí trabajando y justo lo que dije en la mesa es que está listo para darse a conocer para ello Gracias diputada por acompañarnos Muchas gracias muy buenas noches Muy amable Gabriela Cárdenas